La Oficina de Seguridad y Salud Laboral de Nuevo México multa con casi 140.000 dólares a Rust Movie Productions. La productora no respetó los protocolos de seguridad de uso de balas de fogueo en el plató, en el que resultó muerta la directora de fotografía tras un disparo mortal en octubre pasado por parte del actor y productor Alec Baldwin.